Fecha 20 de la Superliga, Unión en Santa Fe, recibía Independiente. El Rojo venía tercero con 42 puntos, puntero San Lorenzo con 47, segundo River con 45. El Rojo formaba con Campaña, Sánchez Minho, Silva, Martínez Cuarta, Pesqueira, Gutiérrez, Rodríguez, Martínez, Servitti, Pizano y Puceto. La primera era para el conjunto local, atacaba a Elta Tenke, Arsena tiraba por arriba del travesaño. Contestaba Independiente, Urrito Martínez cabeceaba y Fernández se quedaba con la bocha. 22 minutos, por el sector derecho atacaba El Rojo, vestido hoy de negro, centro para El Patito Rodríguez. El rebote le iba a quedar a Jonás Gutiérrez, derechoso, y el arquero Fernández la tiraba al córner. Atacaba ahora Independiente, centro para Pizanito, le quedaba el rebote a Puceto, volea y reventaba el travesaño. Otra más para Independiente, Patito Rodríguez de derecha a colocar, por el ladito del palo iba La Bocha. Otra más para Unión, ya estamos en el segundo tiempo. Le quedaba a Acevedo La Bocha, Fraga Pane. Muy buena respuesta de Martín Campaña. Atacaba Independiente ahora, otra vez el galgo. Fernández descolgaba La Bocha. Atacaba Independiente 69 minutos, pase para Puceto, zurdazo. La clavaba en el ángulo, 70 minutos exactos. El ex Huracán le daba el 1-0 parcial a favor de Independiente. Otra vez la repetición, casi le arranca la cabeza a Pizano. Puceto sumaba su octavo gol en esta Superliga. Rodríguez, Tony Álvarez adentro, Santos Minio, Rodríguez y Gutiérrez afuera. Seguía atacando Independiente, Gran Bocha para el burrito Martínez. Le reviente el arco al arquero Fernández. Le queda ahí, lame el travesaño. Independiente le ganó a Unión por 2-0. Nos vamos a Avellaneda, donde el rojo recibía Atlético de Tucumán. El conjunto local formaba con Campaña, Tagliafico, Amores Vieta, Franco Bustos, Rodríguez, Barco Mesa, Benítez, Fernández y el Puma Gigliotti. Empezaba atacando La Visita, Bocha para el Pulguita Rodríguez. Vemos cómo lo desparrama Franco. Se la pone a un costado a Campaña que salía a chicarlo. Y el conjunto tucumano empezaba el partido ganando 1-0. Atacaba ahora Independiente. El Puma Gigliotti pasa al medio para Fernández. Muy buena respuesta del arquero Sánchez. Otra más para el rojo. Fernández nuevamente a colocar. El 17 estaba bien posicionado. Deja un rebote. Pero Barco aprovecha, pega una tremenda volea y a cobrar. Vemos cómo la pelota iba a ingresar lamiendo el travesario. Ezequiel sumaba su sexto gol en esta Superliga. Otra más para Independiente. El Puma Gigliotti y Amaga. Muy parecido al gol del Pulguita Rodríguez. 2-1. Se ponía arriba en el marcador Independiente. 16 minutos de partido. Vemos el enganche del Puma. Y a cobrar. Gigliotti sumaba su décimo gol en esta Superliga. Atacaba ahora el Decano. Pase entre Blanco y el Pulguita Rodríguez. El 7 definía. Y Campaña con una tremenda volea la tiraba al córner. Otra más para Atlético de Tucumán. Blanco ingresaba al área con Bocha. Se la esquinaba al palo contrario de Campaña. Y el partido ahora estaba 2-2. Tremendo partidazo en esta tarde de Avellaneda. Blanco sumaba su sexto gol en el torneo. Ahora atacaba Independiente. Gigliotti nuevamente en su roso. Y Sánchez también volaba. Contragolpe del Atlético de Tucumán. Lo agarraba muy mal parado a Independiente. Que encima jugaba muy mal la ley del offside. El Pulguita Rodríguez solamente la tenía que picar. Ante un Campaña que salía a achicar. Y así era como el Decano. Se volvía a poner arriba. Por 3-2 en el resultado. Vemos la salida en falso de Campaña. Y el pique tremendo de la Pulguita Rodríguez. Antes de irse al entretiempo. Fernández recibía el pase. Mano a mano con el arquero. Esquinadita. 3-3. Ya estaba en tiempo extra de los 45 minutos del primer tiempo. Tremendo partido. Estábamos viviendo. Fernández llegaba también a los 10 goles en el torneo. Ya estamos en el segundo tiempo. El Puma se la picaba a Fernández. Otro gol más metida del 11. Esta vez de zurda. Al primer palo del arquero. Vemos nuevamente como el 9 espera que pase su compañero. Y se la pica. Y la categoría del 11 se hace notar. Cambios en el rojo. Tony, Albertengo y Moreira adentro. Barco, Fernández y Franco. Se retiraba. 79 minutos. Atacaba Independiente. Taglafico le daba la bocha a Tony. Esta le pegaba el primer palo. Pero no podía concretar. Otra más para el rojo. Mesa hace un enganche hacia adentro. Se la devuelve a Albertengo. Y el 29 definía. Sentenciaba el marcador. 5 a 3. Arriba el rojo. Vemos como el 29 recibe el pase. De muy buena manera. Lucas sumaba su tercer gol en este torneo. No hubo tiempo para más. Independiente le ganó Atlético de Tucumán por 5 a 3. ¡Suscríbete al canal!